¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de coser con burda! Hoy os enseñamos a coser la toalla de playa perfecta. Esta estupenda toalla de playa hecha con tejido de rizo tiene un acogedor cojín integrado y una correa adicional para que puedas empaquetarla y transportarla. En este proyecto te mostramos cómo hacer fácilmente un dobladillo en los bordes y colocar botones de presión y remaches huecos. Utilizamos una tela de algodón de rizo y una tela de algodón estampada para los bordes del cojín. También necesitarás hilo de coser del mismo color. Hilo de colores, guata, cincha, utensilios de costura, botones automáticos, remaches huecos, herramienta Lavario Creative de Prim. Para la toalla de playa, recorta la superficie de la toalla y el cojín, así como las tiras de los bordes de la tela de algodón. Además, necesitarás esto para el asa. Un trozo de 90 centímetros y dos de 65 centímetros de cinta para el asa. Empecemos por la superficie de la toalla de playa. En primer lugar, dobla los bordes largos de las tiras de ribete hacia el revés por ambos lados. Esto resulta especialmente rápido y sencillo con un moldeador de cinta al bies. Desdobla una vez más la tira previamente planchada y sujétala con alfileres al borde largo de la toalla de playa con los lados derechos enfrentados. Pespuntea el ribete en el borde planchado. Asegure el principio y el final de la costura con pespuntes. Colocar la cinta alrededor de los bordes y prender con alfileres el borde doblado sobre la costura. Pespuntear estrechamente la tira de ribete. Termine los dos bordes largos de la toalla de playa de la misma manera. Ahora ate el borde inferior de la toalla de playa con una tira previamente prensada. Coloque los bordes de la cinta con alfileres enfrentando los lados derechos y solapando los márgenes. Pespuntea la cinta en su sitio. Doble la cinta de encuadernación por los extremos hacia el derecho y cosa los lados estrechos juntos. Gire la cinta. Planche los bordes y prenda con alfileres el borde doblado sobre la costura. Ahora ya puedes pespuntear la cinta por el lado estrecho. Ahora pasamos al cojín. Coloca el cojín sobre el borde superior de la toalla de playa. Los márgenes se solapan en los laterales. Prender con alfileres y coser los bordes superiores. Pasar los márgenes de costura y del otro borde del cojín hacia el interior. Dobla el cojín por el derecho y junta los lados estrechos con alfileres. Dale la vuelta al cojín. A continuación, rellene el cojín con guata hasta que esté satisfecho con el volumen. Sujeta con alfileres el borde doblado sobre la costura y pespuntea desde el exterior en la ranura de costura para fijar el borde. Para transportar tu toalla de playa con estilo y seguridad, haz un asa de transporte. Para ello, utiliza dos tiras más cortas que luego sujetarán la toalla de playa y una tira más larga que podrás llevar de forma informal sobre el hombro. Para que sea más fácil guardar la toalla de playa, fijamos botones de presión a las correas más cortas. En primer lugar, dobla los extremos de la correa más larga unos 6 centímetros. Perfore con la herramienta vario un agujero en cada uno. A continuación, inserte la herramienta para remaches huecos y remache cada lazo con un remache hueco. Doble los extremos de las correas cortas unos 3 centímetros. Perfore los agujeros con el punzón. Coloque el botón de presión en el lado derecho de la tela. Primero, coloque la herramienta en la parte superior del botón de presión y remáchelo. A continuación, introduzca la herramienta para la parte inferior del botón y fíjela también. Ahora solo tienes que pasar las cintas de sujeción por las presillas. Y su nueva toalla de playa, incluida la práctica correa de transporte, estará lista. ¿Queremos dar las gracias a nuestro colaborador Prim? Esperamos que te hayas divertido cosiendo, perforando y remachando y que vuelvas la próxima vez que sea el momento de coser con burda.